De acuerdo con los tiempos marcados para el desarrollo del proceso electoral 2017-2018, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega, habló sobre las etapas de precampañas y campañas. Esas etapas no han iniciado formalmente, sin embargo nosotros en la Unidad Técnica de Fiscalización nos mantenemos atentos para que todos aquellos eventos que en su caso pudieran estar realizando, quienes conocemos que pudieran aspirar a una precandidatura y a una candidatura en su momento, pues podamos estar atentos y tomar nota, armar los sustentos documentales para que en su momento se tomen en cuenta en la fiscalización correspondiente de cada una de las etapas. En el caso de los informes de actividades anuales, Lule Ortega señaló que no tienen problemas, siempre y cuando no se hagan en la etapa de campañas electorales. Hay disposiciones de ley que obligan a los propios servidores públicos, a los que ostentan un cargo de representación popular específicamente, que señala cuál es el plazo para que ellos puedan difundir sus informes de actividades anuales. Esto es siete días antes del día del informe, el día del informe y cinco días posteriores. No pueden exceder esos límites. Si los exceden, entonces ellos ya incurrieron en un desacatamiento a lo que está establecido en la ley y en su momento establecerán las acciones correspondientes precisamente para evitar que eso ocurra. Con información de Diana Zempalteca, Ahora Noticias.